Ah, pues sí. Eh, gané automático. Empecé y ganamos. Eso es bueno. Estamos bien, estamos bien. ¡Noooo! No, no, no. ¿Dónde tú vas? No sé. No está bien. Se va a llevar direcito para acá. ¡Noooo! Me lo perdí, me lo perdí, me lo perdí, me lo perdí. Estoy muy frío todavía. Necesito calentar. Dios. Bueno, te lo ha abierto. Dios, hermano, estoy hasta espallando a la boli y todo. No estoy dando nada. Estoy todavía a frío. No está bien. No está bien. No está bien. No está bien. Sí, se aprovechó. Se la dejé ahí. ¡Porque no se fue! ¡Ay, se fue! ¡Ay, se fue! Oh man, I missed that, shit. Not good. No, Dios mío, estoy malísimo. No hace falta turbo. Nah, que estaba directito. Ya, sí. Eso está fácil, tita. Cualquiera, cualquiera puede defender eso. Eso estaba bien claro que iba para ahí. Sí. Sí, what am I doing? ¡No la pasé, no la pasé! Qué una oportunidad de maldita Estoy ahí, estoy enfriado, sorry Centralizado Eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno No estoy ahí, no estoy ahí Tito Uff, nice No, no No, no va para ningún lado No va a tuar Tenemos que forcer un overtime Bueno, hay que hacer un gol Sí Ok No, 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 no Gracias Gracias Oh, man No Una sola Sí Estábate No, no, no No, no No, no, no Empezamos Mike Tenia que dejar mi puesto Y esperaba ganar Hay la esperanza, la esperanza Este es el lugar Este es el lugar Estaba en la luz Por ejemplo, No ¿Qué así? Buenas diez días son de él No, 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 no That was too close Nane, nane, nane Y fue, el perro se fue, en serio ¿Me escuchan? Si Eh, yo antes de que se escucha por algún lugar Un chequeo de dos, ser bien como siempre Nane ¿Me escuchas como guatico? Ahora me escuchan bien, ¿verdad? Yo lo escucho bien en el abatífono Creo que está todo ser A ver, me quedé muerto jugando Dragon Ball Xenoverse hoy Ok A ver si lo quieres jugar ahorita, pues me avisa Entonces Eh, eh, cogí y yo no sabía que en el mapa Si En el mapa yo no sabía que había unos puntos violeta Y si tú peleas con esas personas te dan habilidades Si, si Básicamente loco, estuve todo el día peleando con ellos Y saqué, básicamente toda la vida de Skype para sacar Y estoy en el level 38 Nice So, subí para el level Ahora yo creo que podemos ir contra los posers Si, los posers, por lo menos Si, los posers Ahora por lo menos yo creo que los puedo aniquilar Si, si, supone que ahora, si Bueno Julio, vamos a irnos de aquí, vamos a perder Vamos a irnos de aquí, leave match De la parada O sea, que tú vas mi carro como lo tengo Yo no me acordaba que lo tenía así O sea, se lo tienes mecaneado y todo Me cambiaste el aceite y filtro, ¿verdad? El carrito Ey, no me he llegado, tú sabes Este... Si calado Eh, ¿cómo es tu nombre en Epic? ¿Sigue siendo de Pisto o era otro? De... De... Ahí está en el medio Pist Underscore1 Tú me tenías en Epic, loco Si, por eso te estoy buscando Ah, ya te vi Ok Ya te invité Ya te invité Si, ahí lo acepté Ok Ya, che papi Está más chile como Dale Julio Sí, claro Y ese carro de ustedes, ese es más moderno Ese es el nuevo yo creo, ese no estaba cuando yo jugaba No, ese es el más moderno El mío hay que hacerle ese aceite de transmisión porque no me está dando la transmisión bien Viva la modernidad Ni empezaste Julio Que no Que sea rápido Vamos a ver, a ver, entramos en una partida que estamos perdiendo por cinco puntos Por cinco puntos No, eso es verdad, llegaba a Quilbera, pero llevo tiempo sin jugar, hermano. Así es, estoy fojo, man, estoy... Yo ni me acuerdo de los botones, loco, imagínate. Mira, ¿qué te dije? Mira, estamos ganando. Por ahora. Sí, Pepe. Sí, Pepe. Ah, no, no. No sé. Ahí está. No me acuerdo ni dónde se daba el nitro. Ahí había, 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 había ahí. Uy, el fuego, yo estoy averiguando los controles todavía. Uy, estás duro. Él está más... Está claro. Ja, ja, ja. Se me jodan, se me jodan, se me jodan. Sí. Siembra. Siembra. Y por perro bien, gracias. Ahí está, eso, eso, eso. ¡No! Uy. Oye, hay uno... Hay uno del otro lado que no se está ni moviendo. Mejor, mira. Míralo ahí. Ese cariño. Yo soy así, yo soy así, yo soy así, y voy a empujar el equipo. Y me dieron así. Nice. En serio. Julio está cargando el equipo. Por fin. Por primera vez. Llega tiempo. Ups. No. 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 Good, good, good. No. Bad, bad, bad. Está bien, está bien, está bien. Ah, sí. Ya se ha quedado para otro lado. Vamos a quedar ahí. Eso es. Eso es. No. Sí. No, no, me la saco al final. No. Oh, man. Para ahí viene, Julio. Gracias. No, 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 no. No, no, me la saco al final. Eso va para adentro. Pero pase más. They've got to centralize the ball. Eso viene directito. No. ¿Qué pasó? Muchachos, apunta bien a la bola. Apunta bien. Mira, llévatelo, llévatelo, llévatelo. Está solito. Es que la transmisión no me está sirviendo, mano. Yo creo que también los frenos. Los decos están chabau. Sí. Excusa, excusa. Excusa. Los frenos están... Estoy bien malo, pero no me acuerdo ni los controles. Explotean a los cazos. Voy a tener que salir Julio de allá abajo a ayudarnos acá porque estamos bien porquería. No, no, ustedes pueden solo. No, 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 sí. Ah, sí. Centralize it, centralize it. One minute, te lo imaginís. Ya ganamos como ya. Ya ganamos, envíate eso. O sea, esa gente no puede ir de 0 a 3 ahí. Yo una vez lo hice. Estábamos perdiendo por tela. Y en el último minuto hicimos tres goles. Yadre. Y nos fuimos a overtime y ganamos. Nos fuimos a overtime y ganamos, papá. Ya se va a ir directo. Ya ganamos. Good game, good game. Ganamos. Casi, casi, cachotera. Julio calcó al equipo. Wow. Puede ser para su número, lo sabe. Julio nada más hizo uno y el otro también hizo uno. Bueno, defendí. Ah, pues es un 6, perfecto ya. Sí. ¿Ese par de 6? Sí, el divisor de portero y delantero. ¿Y esto? ¿Es el nuevo? Es el nuevo. No sabía de este mapa. No, yo no jugué hace mucho tiempo, acuérdate. Y hambre. No sé, sí. Imagínate, él le tiene que cambiar. No. Casi la meta de primera. No, este ha sido bueno. No, no. 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 Qué pasa ustedes, muchachos. Muchachos. Oh, shit. Nice. ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? No, no. No se la pongan ahí. No. ¿Qué? Damn it. No, 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 no. No, no, no. Pero, traté de evitarlo, pero... Está bien, está bien. Difícil. Fue de chivo, fue de chivo. Olvídate de eso. Fíjate, estaba atrás brincando, pero... Acho, no se puede. Cortejo. Payone. Vete. No entiendo. No, 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 no. Le dije lo que no era. Ah, mía. Centralize it. Centralize it. Ah. Y ahora me sirve la transmisión. Va directito. Va directito. Eso. Eso. Y estaba atrás siguiendo, ayudándolo. Nice. Eh, 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 eh. Qué duro, le metemos en spoilers. Sí. Jajaja. Calculate it. He, he, he. No, 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 no. Ah, lobo desplodaron. He, he, he. I saw that. No, 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 no. estos dos me arruinan ¿Te acuerdas donde hacerle el drift? Steven ¡No! 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 ¡Julio! ¡Julio! ¿Qué hago? ¡No! ¡No! ¡La saqué! ¡La saqué! Ahora! ¡Eso va directito para allá! ¡Ve directito, ve directito! ¡Suéltame! ¡Qué chivo! ¡Qué chivo! ¡Tú salvaste una y yo la otra! ¡Ay Dios mío! ¡Casi me voy a atacar! ¡Casi! ¡Ay Dios mío! ¡Casi me voy a atacar! Este juego me da mucho estrecho por eso yo lo deje de jugar ahí Que sabe el Drifteal. Drifteal, además no, tienes que volar en el aire y todo. No, no es bueno. Eso es descentralizado. No, 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 no. Va directo. Va directo. Ah, este tipo, no puede ser. Dale, dale. Si, se va en medio. Shit. Soe, 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 soe. I don't have turbo. No, me pasó. Ay, la fallé. Estaba en medio y le podía dar y fallé. Estoy bien malo, vano. Come on, come on, come on, come on. Come on, we can do this. Soe. Ah, missed that shit. No puede ser. Soe, soe, soe. ¡Defense! 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 Esta gente no hace un over tan a última hora, mano. Dale, va directito para allá. ¡No! ¡Sí! ¡Iba! ¡Iba! ¡Bien dijido! ¡Shit! ¡Narget! ¡No! ¡Me fui! ¡Oh! ¡La bloqueé, la bloqueé! ¡Uf! ¡Uy! ¡Defense! 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 ¡Uf! ¡La bloqueé! ¡Ya no nos pueden ganar! Sí, ya en 17 segundos... Pues, por penalti. Tengo que irse por penalti. ¡No! ¡No! Vamos para un ataque Luis, tiene que defender, ¿sabes? Tiene que defender Sí, por la posición Sí, eso es Bueno, está bien, bueno Bueno, está bien, defiendo, vete No, 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 está bien, yo defiendo, vete, vaya Bueno, no te vas a que siempre estés ahí sin poder jugar Pero no la bola Por ahí viene, por ahí viene Oh, la fallé, la fallé, la fallé Está bien, está bien Corre, corre No, ya estoy aquí, no, pero Es que la carretera está mojada Está difícil Cusa, cusa, cusa Y ahí mamá dice check engine Está mojado Check engine Ay, maldito, se va directo Ah, ahí va Directo pavimento No canteen victoria Hasta que sea ahí pada qué 왔ur Ahora, ahí vamos para allá No tenemosmayas Directo pavimento Oh oh Ok. C'mon. Tengo que centralizarlo. C'mon. Vamos, vamos. Oh, no, no. Nice. Nice. C'mon. La carretera está mojada, mano. Hay que comprarle goma específicamente para eso. Está directito para allá. No. Voy a los tipos de lugar, pero... Ahí está. Ah. Decentralizarlo. Dale, 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 dale. Shit. C'mon. Y se puede nuevo. Ahí viene. Good. It's good, it's good. Ok, ok, ok. Buena. Nice. It's a assist, it's a assist. Ah, gracias, bien. Tremendo golazo, papi. 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 Por lo menos tenemos ventaja, pero no podemos canter victoria todavía. No, 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 no. ¿Quién está defendiendo? Yo no... ¡Mía, rayos! No, no, está bien, pues... Yo estaba ya yendo en camino, pero no me dio tiempo. Por eso pregunté. Ahora me puso a mí. No. Ah, no, puso a bien. No, a mí, a mí. A Julio. Sí. Ahora me puso a mí, pero aquí no estaba. Yo estaba... Yo estaba en otro lado. ¿También qué fue el otro? Porque yo tampoco estaba en el medio. No están de portero, están... Dios mío. Todo el mundo al garete. Sí, está jugando al garete. Necesitamos a otro de nosotros para comunicarnos mejor, porque si no... Ahí está, ahí está, eso va directito. Ahí va. ¡Uh! ¡No me daba así! ¡Sí, sí! Vengo de atrás. ¡No plagas, papi! ¡Ja, ja, ja! Ve que el muchacho se va, el portero. Sí, el tipo... El tipo no lo sabe jugar. No lo sabe jugar. Se va, se va. Dale, que va directito. ¡Shit! ¡No! Endereza, te endereza. Estoy bien mordido. ¿Cómo fallé eso? No metiéndola. Literal, no metiéndola. Portero, trabajo. Ahí está. Bueno. No, entonces es... Improvisado, pero... Sí, porque Julio no era el portero. Él era el otro. Julio, sí. Ya la bote también. Julio está cargando el equipo. Ahí está. Y, 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 y... ¡Oh, man! Come on, come on, come on. Vamos otra más, vamos otra más. Ahí está. ¡Shit! Come on. Espera que ya calenté los motores. ¡Ah, straya! Está ahí, no la viste, Benny. Ya, me explotaron ahí en el último segundo. Ya sé. No, es que era imposible de verlo. Ese, ese brinco como que... Estaba un poquito tarde, Julio. Es que lo veo desde... Me lucieron a mí de portero. El retrovisor no, no lo ayudó. Yo no era ni portero, perdóname. O sea, tampoco. Te excusas las dejas para otro día. Acabó. Overtime. Te imaginas que hubiesen hecho un gol ahí. Nivel 51. Por lo menos, cada cual hizo algo. Uff. Uff. Yo me voy a dar un ataque al corazón, Manu. De verdad, vamos por una más. Vamos por una más. Dale ready este, The Beast. Yo le puse ready, ya. Ahora. Heavy. Lo voy a poner allí. Lo voy a poner allí. Estamos esperando por el otro del otro equipo. A ver si se ve uno o no. A ver si es que no le gustó perder. Y apúntalo. Y apúntalo. Partica, partica. Sí. Sí. Mira. No has hecho lo de... De... Volar con el... Con el... Con el... Con los rockets. Pues partícate eso, que son una técnica. En el campo. I'll try. 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 Si. I'll try. I'll try. Ahí viene la gente. Sí, parece que se han ido, eh. Están buscando, eh. Parece que... Dacho, no, esta gente está muy dura. No podemos derrotar. Llegué yo. The Beast. Desde que llegué no han perdido. Verdad. Encargando al equipo. No han hecho goles, pero no han perdido. Ay, pues, pa' mover. Nada más contar con la presencia de The Beast influye, infunde miedo en los enemigos. Sí. La bestia. ¿Cómo ven en RPG Talk? Este... ¡Golazo! 90% no. 90% no. Otra vez, este... No, creo que es lo mismo, es lo mismo. Pero vamos a tratar este... El... El Rumble. Vamos, vamos. Vámonos. Dale, lead match. Invilloso. Sancho, mío. Lo hiciste fue votar al otro. Dale, Rombola ahí. Ah, mira, se llenó rápido, es verdad. No, 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 no. Ah. No es que no, no estamos jugando en esa partida, salte de ahí. Ah, pero que ustedes se sabieron, pues. Sí, por eso, es que... No, pues, el líder de grupo soy yo. Ah. Gracias. 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 Ah, el zoom va otra Ah, vale, vale Ya mismo, ya voy Va a cambiar el carro A ver si eso va a hacer la diferencia A poner el fueguito Para que coja más rápido Me lo ha de par No, no, no No, no, no No, no 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 Estamos juntos, ¿verdad? Sí Sí Parece que no hay mucha gente Me voy a quitar y me voy a poner un 4x4 No sé Me voy a tener que quedar No sé si No sé si me lo 227 No me voy a vender un 4x4 No me voy a pegar un 4x4 No me voy a dejar un 10% No se v Owner U Menu No me voy a vender un 5x4 No me voy a�er un 11% No me voy a dar un 4x4 y still searching pero le diste a rumble o a normal 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 no 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 centralize no 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 centralize centralize it centralize it centralize it centralize it centralize it centralize it Oh, shit, that's coming straight over here. 30 seconds remaining. Qué s***, tío. ¿Y volvieron a esto? Ok. Está bien molido, porque mírame a mí, allá adentro, mírame. Mírame. ¿Por qué saliste demasiado? Sí. Es que no puedo creer esto. Ya está empezando más ganando, no puede ser. Ganaron por Chivo. Ganaron por Chivo. Por Chivo no fue, fue por dos. Fue por Chivo. Mírame. Déjenlo que celebren ahora. Esto es bien molido. ¿Estás listo? Sí. ¡Sí! 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 ¡eschifo! Necesito te das a la mis... eso es... eso es... Ale, mira la foto ahí. eso es... eso es... Eso es... pate qué lindo,Yourana que lindo...! El Eclipse era el portero y se salió de su sitio. Bien. Y de nuevo. De nuevo. Ay, otra vez. He doesn't even know his own place. Gracias, alguien gracias. Centralize it. Centralize it. Centralize it. Madre mía, no puede. Ahí, ahí estoy tratando. Ahí, ahí, ahí. Tira, tira, tira. No! Ay! Te fue allí! Dale! Oh! Centralize! Oh! Fuck! Me quedan dos minutos. Ya vas a estar home. Ya vas a estar home. Tanker, eso va directito. Buenas. Ya ponemos ya. No quiero bajar aquí. Ok? Gracias. Guau! Me explotaron! Qué ratas! Eh, me suda. Es que la carretera también está moja. Madre mía, bien. Ahí se fue! Ay, me explotaron! Es que la forma! ¡Qué ratas! ¿Qué ratas? No, no! No! No, no! No! No, no! 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 no 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 come on come on come on shit not good all right come on come on come on no hay nadie no hay nadie ah lo di muy duro vamos 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 porque vamos a tirar los over time si ahi esta ah la bloqueo loco la bloqueo va a ser el segundo kill el segundo gol si es ah ya esta perfecto not good ya por poco come on come on vamos 30 segundos we need to force in overtime codo Tira en medio, tira en medio. ¡No! ¡No puede ser! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Fuck me! ¡Fuck! ¡Dial, hermano! No, no me voy de este juego, si no vamos a ganar. Bueno, no vamos nunca. ¡Dialo, hermano! El único que hizo volver a este equipo fui yo. Y dos saves que hizo Julio. Y yo ni hice nada. Bueno, si te lo dices. ¿Qué es este juego? ¡Ay, esa madre, hermano! ¡Vamos a ganar este juego! ¡Vamos! ¡Soy de portero! ¡Yo no! ¡Yo soy, yo soy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Casi! ¡Y yo no soy bueno termiando el brinco, hermano! ¡Uh! ¡Nunca le doy cuando brinco, hermano! ¡Nunca! ¡Eso es! ¡Va directito! ¡Eso es! ¡Ah! ¡Sí! Tiene un buen portero allá. ¡Eso es malo! ¡Vamos, BTG! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Es BTC! ¡Es BTC! ¡Es BTC! ¡BTC! 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 ¡Eso es! ¡Come on! ¡No! ¡La fallé! ¡Madre mía! ¡No! ¡No! ¡La brinquee y la fallé! ¡Esta mierda de juego! ¡Y la viste a cargar del equipo! ¡Dale! ¡Me siento impotente! ¡Loco! ¡Ahorita de mente a brinquee y la fallé! ¡La pude a meter! ¡Ay! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡No! 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 ¡Me rebotó! ¡Me rebotó! ¡Míralo! 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 ¡Le di! ¡Yo brinquee no pude! ¡Y le rebotó alta! ¡Otra vez! ¡Es que no, no, no! ¡Es que está muy adentro! ¡Si entra un poco ya de esto! ¡No! ¡Salió! ¡Entonces el tipo le dio otra vez! ¡Eso fue lo que pasó! ¡Y si a la madre! ¡Y odi! ¡Porque ya no lo vamos a ganar! ¡¿Quién era de portero? ¡Yo! ¡Ea! ¡Yo! ¡Mira eso! 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 ¡Te está ayudando! ¡Te está ayudando! ¡Lo bloqueaste! ¡Lo bloqueaste! ¡Lo bloqueaste! ¡Iba a bloquear! ¡Y me tumbaste el carro para el lado! ¡Hay que llamar a seguros compulsorios ahora! ¡Perdón! ¡Sorry! ¡La aseguranza! ¡No piche! ¡Como que la perdimos! ¡Pero me sorprendió, mano! ¡Porque yo lo vi bloqueado! ¡Y de repente! ¡Bum! ¡Me tucó! ¡Dale! ¡Va directito! ¡Va directito! ¡Subí! ¡Yes! ¡Ahí está, Julio! ¡Julio te perdonó por el gol! ¡Jejeje! ¡Ahí está! ¡Para callar boca! ¡Y fue desde el otro lado de la cancha, loco! ¡Jejeje! ¡Sí! ¡Porque no había nadie allá en la portería! ¡Ello debe de estar bien molesto! ¡Está como que... ¡Nah! ¡Esta gente no nos va! ¡Vamos a ir! 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 ¡Subí! 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 ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Lo acomodé otra vez! ¡Ah! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Subí! ¡ACT´ ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡No! ¡Isas pueden decir que... ¡ Donkey Kong, es Perdón… ¡Entonces mi boy, esBTC! ¡Sí, no! ¡ Pittsburgh ¿En serio? ¿I'm sorry? Si, que si fue el agua con padre, pues claro Salmón Tenemos dos minutos ¿Pero qué es eso? ¡Loco! ¡Mira eso! ¡Mira eso! El tipo estaba ahí, salamadre, esto es una pera ¡Ay señor! Empezamos ganando Y ya parece que el contenido del canal va a decir The Losers Forever ¡No! 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 ¡Soe! ¡Soe! ¡Sue! ¡Sue! ¡No, no! El tipo estaba ahí ¿La puso exactamente en el medio? Sí, que el tipo, he's too good. No, no, la me dieron. No. No, ok. Hice su trabajo, estaba bien. No, no, esfuerzo, son las partes a mis esfuerzos. Los esfuerzos. Mis compañeros de la paña. No, no, no. La salvé, la salvé. Gracias. Vamos a cargar el equipo, vamos. Ah, se fue muy para arriba porque alguien le dio. Ah, no puede ser. Tiene puertoros. Ay, no, mira que soy yo. It's over. It's over. It's over three minutes ago. Why can't we win? Because we're back. Because we know, we don't know what losing is. Va directito. No. Va, 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 nos fuimos a over time, nos fuimos a over time. Dale, 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 dale. Ay, no. Shit. Mano, yo me quiero quitar en verdad. Vamos a dejarlo hasta aquí. Nos están dando unas pedas tan asquerosas. Mira, hasta Julio se fue. Parte de un gas. Me fui. Me fui. El mundo se fue. Estamos dando un mordillo. Muchachos. Bueno, esto es lo que voy a subir para el contenido del canal. ¿Cómo lo puedo titular?